En los últimos conciertos he estado muy arriba. Pero una desconcentración me puede tirar. Por eso esta noche cantaré con paso firme. Nos engaña con ese brillo que tiene en el escenario. Les hemos pedido a otros alumnos que sean limpios en todas las notas, que sean excesivamente pulcros. Y a él no se lo hemos pedido. Él tiene que pulir la forma de cantar. Su técnica es mala. Lo que le falta de técnica, le sobra de carisma. Su ángel supera grandemente a su talento. Él se arriesga todos los fines de semana. El que él sea disperso o no, eso no lo quita, no le quita el talento que tiene. Pero para mí sí puede llegar a ser un gran finalista. Y saben que en todos estos conciertos Christopher ha tenido 27 focos verdes y solo 3 rojos. ¡Guau! Estoy muy feliz. Pues sí, te hemos visto muy feliz. Por eso te queremos ver cantar. Esta noche Christopher nos canta Peligro de Rey. No logré tomar distancia crítica. Me vuelvo a equivocar. La historia típica es un irracional. Impulso eléctrico a mí. Corazón corre en tu dirección. Me hace tanto mal. Tomo reeréctrico, te sigo sin pensar. En automático si doy un paso más. Ya no lograré volver. No sé cómo retroceder. Una y otra vez vuelvo a tropezar contigo. Ah, ah, ah. Vivo en peligro y otra vez. Corro por la línea de fuego. Me besas, caigo en tu juego. Peligro de caer. En tu voz estoy perdido. No escucho el sexto sentido. No sé cómo cruzar un laberinto que yo construí. Quiero salir de aquí. Quiero salir de aquí una y otra vez. Vuelvo a tropezar contigo. Ah, ah, ah. Vivo en peligro y otra vez. Corro por la línea de fuego. Me besas, caigo en tu juego. Peligro de caer. En tu voz estoy perdido. No escucho. No escucho el sexto sentido. Guau, maravillosa presentación de Christopher. ¡Qué carisma! Guau, así nos enamoran a todas. Por supuesto que la porra está contigo. Vamos a ver qué nos dice nuestro jurado, Alicia. Eres un rey, eres un príncipe, bailando en un escenario, cantando. Has cantado varios géneros, me encantas mucho, me gusta, eres afinado, bailas bien sexy, estás muy contento. Gracias. Entonces, que este concierto número 11, digas, ok, pero el 12 va a ser mejor y el 13 también y así, ok, a llegar a la final. Gracias. ¿Suelve bien, Luis? Sé que siempre le sigo los pasos a Christopher, ¿por qué? Porque lo admiro tanto, es un gran intérprete de todo lo que hace, la música, cuando baila, de todo. Yo noto en ti un carisma que va a enamorar a todo el público y van a ser tus fanáticos para siempre. Vas a ser muy... Gracias. Muchas felicidades, Christopher. Felicidades. Así será. Lola, eres un chico que se ha ido perfeccionando conforme transcurren los conciertos, que hace caso a sus compañeros, a sus maestros. Das lo mejor de ti en el escenario. Y sabes que me encanta, que es lo que tienes, que disfrutas el escenario. Christopher, no te vengas para abajo, de aquí para arriba, de aquí para arriba, como dijo la señora Alicia. Gracias. Pues ya que estamos contigo, Lola, díselo con botones, como no. ¿Cuál es tu sueño? Gracias. Verdes, ya tienes uno. Alicia. ¿Qué te doy un? Gracias. Dos verdes. Gracias. Y antes de que el señor Coronel nos dé el botón, yo te quiero contar algo, Christopher. Tú llegaste al casting de la Academia Kids Lala y nos contabas que tú querías ganar la Academia porque querías sacar de trabajar a tu mami que trabaja limpiando casas. Y yo me enteré de algo muy interesante. ¿Sabías que Luis Coronel, antes de que fuera cantante, él era boxeador y vivía en un gimnasio de box? Y a cambio de que él pudiera vivir en este lugar, él limpiaba el gimnasio. Y ahora su sueño de ser cantante es un sueño hecho realidad. Ay, no llores. Luis, es una historia hermosa de éxito. Así es, Christopher, yo, nos quitaron el hogar a mi familia, no tuvimos, deportaron a mi papá para México, falleció, estuvimos, o sea, retrasados, no, no tuvimos nada. Nos quitaron la casa, mi mamá se fue a vivir con mi tía y me fui a vivir a un gimnasio que mi mamá limpiaba todos los días, ¿no?, para ganar 20 dólares al día. Y, pues, yo tomé el lugar, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo lo hago por ti, tú quédate a la casa de mi tía, descanse todo lo que usted tenga que descansar. Y, pues, era algo muy difícil tener que vivir en un gimnasio, levantarte cada mañana. Las mismas cosas todo el día. Yo le prometí a mi papá, antes de que falleciera, que yo iba a salir adelante, iba a sacar adelante a mi familia. Tenía 13 años, limpiaba yardas para darle de comer a mi familia, para ayudarle a mi mamá a pagar la renta. O sea, viví una vida muy difícil, Christopher, y la verdad, gracias a Dios, yo tuve un sueño. Y es ser cantante. Y, gracias a Dios, lo logré. Ahora, gracias a Dios, mi mamá no está trabajando y está bien a gusto en su casa. Eres un ejemplo de superaciones. Gracias. Luis soñó que quería ser un gran cantante y es un hitazo en los Estados Unidos. Es un jurado de la Academia Quitslala. Muchas gracias, Ingrid, la verdad. Y me gustaría que, pues, le dé su tercer foquito, ¿no? ¿Por qué no? Un no así bonito de los que nos gustan. Te voy a decir algo, un consejo que mi mamá siempre me dio, ¿ok? Siempre con la frente en alto. ¡Tres verdes! ¡Lo hiciste, Christopher! ¿Y tú a qué le quieres dar gracias, Christopher? Yo le agradezco a ustedes porque me apoyan mucho y a mi mami también. Perfecto, pues a celebrar con mamá entonces, Christopher, felicidades. ¡Ah!